Hola, muy buenos días. Hoy es viernes de venta de mini postres, así es que vénganse, vámonos a vender. Y aquí les muestro lo que tenemos. Pastel de tres leches, chocoplane de mosaico con filadelfia, de gancito, de bombón, de una nueva que se llama emperadora, el churro cheesecake, el de mango con chamoy. Una variedad que ahora sí me puse a hacer, de tocho morocho. Y bueno, las vamos a poner, las vamos a acomodar aquí en la hielera, pero hay un problema. Como ahora sí me puse a hacer variedad, hice de barritas, de galleta emperador, de la de sponge, y bueno, no me cupieron. Pero me gusta que se vea una de cada sabor, entonces ahora no puedo poner, siempre ponía uno de sus bloques como separador para que no se movieran las gelatinas, y aparte para que las de este lado, del lado derecho, estuvieran todos los churroches que hay, pero ahorita como no me caben, metí más variedad, pues no la voy a poner. Pero ya las acomodé así, y así quedaron, miren, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 sabores diferentes el día de hoy, así es que vámonos. Miren, me llevo esta canastita con los tenedores, ya con una servilleta. Mi niña me ayuda mucho a armarlos así, también las bolsitas de plástico, las doblas así bonito para que vayan bien. Pero vamos por otras bolsas de plástico porque ya se están acabando. Y miren, aquí tengo todo lo que he juntado de varios años. Tengo moldes para gelatinas, moldes para pasteles, tengo ollas, y bueno, aquí está la caja de bolsas que yo compro. Son nuevas y estas son las que ocupo. Así es que me voy a llevar unas cuantas para que mi niña las vaya doblando y las vayamos poniendo en la canastita. Después les doy un tour de aquí de mi casita para mostrarles todo lo que tengo, que lo he juntado durante varios años y me han regalado. Y bueno, aquí tengo de todo porque no sé si ustedes sepan, pero yo antes vendía hasta tacos, moños, ropa y de todo. De todo le hacía. Vámonos, vámonos. Creo que ya es tarde. Bueno, no es tan tarde. Hoy es más temprano. Pero vamos. Y pues ya arrancamos. Mi esposo ya puso la hielera atrás en la cajuela. Aquí llevo ya la canasta. Mi niña va haciendo las bolsitas para ponerlas aquí. Y bueno, vamos a empezar por las fábricas porque ya les había dicho que ya tenía ese nuevo punto donde voy y les llevo. Y ahí vamos a empezar, pero como sale la noche más temprano, por eso es que no tengo más temprano. Aunque se vea el solazo, es temprano. Ya después le vamos a seguir a las clínicas y a los lugares que ya me esperan. Y gracias a Dios nos fue muy bien. Ya llegamos a casita. Gracias a Dios nos fue muy bien. Y bueno, disculpen, se me borró cuando les estaba grabando cómo las bajaba. Pero miren, ya me sobraron muy poquitas. Gracias a Dios. Lo que no se vendió mucho fue esta de piña con coco ni esta de chamoy. Pero ya íbamos poco a poquito, ya se va acabando. Y guau. Pero todavía nos falta la tarde del viernes y el sábado. Les platico que hoy viernes ya son la 1.30 y ya casi las 2. Ya no voy a salir. Ya hasta donde repartir, repartir. Muchos me llaman todavía porque sí reparto a veces en las tardecitas. Ya cuando baje el calor. Pero ahorita tengo, gracias a Dios, mucho trabajo para mañana. Tengo entregas para mañana. Así es que los que quieran venir a recoger sus postres a mi casa son bienvenidos. Y mientras yo voy a estar trabajando. Mientras me voy a agarrar un break. Un descansito. Porque se mira como nublado. Miren. Pero está haciendo bastante calor. Así es que, que Dios me les bendiga mucho. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Por todos sus comentarios. Por todas sus buenas vibras. Muchísimas gracias. Nos estamos mirando. Y ahí por ahí les voy a ir subiendo poco a poquito las recetas. De las nuevas gelatinas. Bye. Bye.